Ya estamos acá listos para aprender todo acerca de la quiropráctica. ¿Es así? ¿Lo dije bien? Sí, es correcto. ¿Qué es la quiropráctica? Es muy buena pregunta, Tania. La quiropráctica es la única profesión a nivel mundial que se encarga de detectar, analizar y corregir algo que se llama subluxación vertebral. ¿Traducido al castellano eso es? ¿Estas subluxaciones vertebrales? No, no tanto así, sino más bien dicho, una vértebra o más que salen ligeramente de su posición. Ah, claro, que duele mucho. Efectivamente, y pierden el movimiento adecuado. Puede causar dolor o no puede causar dolor. Ok. Esto es importante. Pero sí está causando una interferencia en el buen funcionamiento del sistema nervioso. Claro, ¿qué factores dañan nuestra espalda? Excelente pregunta. La verdad, son cosas que no sabemos el día a día, ¿no? Principalmente es el estrés físico. Como ahorita los vi todos súper movidísimos, todo el tiempo parado, corriendo y demás. Nos estás diciendo que estamos... El estrés mental. Ajá. Las posiciones, ¿no? Efectivamente, y el estrés químico. Toda esa alimentación negativa, químicos que ingresamos en nuestro cuerpo. ¿Eso puede dañar nuestra espalda? Efectivamente. ¿Los tacones no son mejores sabidos de la mujer? Eso es un estrés físico. Es físico. Y más si se utilizan de esos del 12. Bueno, ¿qué nos vas a mostrar? Porque vemos aquí una cama, una herramienta que ustedes utilizan en los consultorios. Sí. El doctor ahora va a ser nuestro paciente. Sí, es. Dime, ¿qué le vas a hacer? Esta es una mesa quiropráctica. Ahorita vamos a hacer cierto ejemplo como con este estudio que se llama termografía, que se le pasó al doctor en su momento. Ajá. Justamente que nos proyecta una imagen como la que vemos en la espalda. Doctor, qué bonito está de sus vértebras, ¿eh? La verdad, quiero felicitarlo. Buenas mañanas. Ah, mire, qué bonito se ve eso. No, aquí en el doctor lo que vemos es que existe cierta interferencia en su sistema nervioso. Ok. Por eso es que vemos las líneas rojas que son las más alteradas. Claro. Entonces, sí o sí, él tiene vértebras que no se están moviendo bien y están interrumpiendo el funcionamiento de su sistema nervioso. Son las del abdomen. Las del... Son las del cuello. Yo soy de espalda baja. Las de espalda media. Claro. Y espalda baja. Ok. Muy bien, entonces, ¿y qué procede? Justo ahorita vamos a ajustarlo. Ok. Muy bien. ¿Vale? Ok. ¿Me acuesto? Sí. Le voy a poner aquí una toallita. ¿Quieres quitarte el saco, doctor? Te vamos a poner. ¿Ve? Sí. Acá está mi rey. O te ponte así nada más. Perdóname, perdóname. Boca abajo, estoy. Mentira. Vamos a hacer cierto ajuste, lo que es en su espalda baja y lo que es en su espalda media el día de hoy. Oye, y decía algo muy importante, que vayan con profesionales y no con la señora que te truena los huesos a la vuelta de la esquina. Con doña Chonis, que lo hace con gran corazón, pero porque puede llegar a ser peligroso, ¿no, doctor? Si no, alguien no lo hace con estudios de por medio. Justamente para hacer esto, se estudia alrededor de cinco años. Ok. No es como un curso de más, sino es una carrera universitaria aquí en México. Ok. Ok. Entonces, los ajustes son muy suaves. Son completamente... Eso fue el banco, mi hermano. Son completamente indoloros. No te preocupes, doctor. Yo sé dónde vive. Ahorita te digo. Claro, eso es lo que decías, ¿no? En manos de un experto porque sí te puede lastimar. Y la cama es flexible, o sea, ese sonido no es que sea su hueso, el sonido es la cama. No, es completamente la mesa. ¿Por qué la mesa truena o se mueve? Esto es un mecanismo que se llama de drogo. Justamente se basa en las leyes de Newton. Ah. Lo ponemos boca arriba a este Montiel. Las de Newton. Y tú sentiste un desahogo increíble, ¿no? Sí. Ya sé que te estás encajando en la caja. Exacto. Que eso sí nos pasa aquí, pero pues te vas a tener que aguantar. Este es otro ajuste que aquí el doctor Montiel en esta zona... ¿Ese para qué? ¿Qué zona es? Esto es para la zona torácica. Ok. Entonces, aquí relajamos. Eso es. No, muy suave, ¿eh? Súper suave. Y luego te enamoras de tu quiropráctico. Es correcto. Usualmente sucede. Sucede. Oye, doctor. ¿Por qué no? Doctor Esteban, claro. Mira, doctor Esteban, de verdad, muchas gracias por venir a los dos. Muchas gracias. Gracias. Ya sé que te estoy forzando un poquito, pero si de ahí estamos acá... Ahora voy a necesitar yo un ajuste del cuello. Claro. De verdad, muchas gracias. Y es algo que vale la pena hacer y bueno, pues obviamente... Ahí está su dirección. Ahí está tu dirección. De Instagram para que lo sigan y pues cualquier duda con profesionales.